Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Llevo ya 20 lindas más, lápiz marrón de Natasha en las líneas de agua, un poquito de precorrector y he aplicado el protector solar. Protector solar, de verdad, os tengo, yo creo que os lo he enseñado ya, pero os lo tengo que volver a recomendar, este dejo opción de cosmética coreana y me está flipando. Mirad cómo lo llevo ya, ya está en la última. Buenísimo, buenísimo, sale súper bien de precio, hidrata un poquito, se nota muchísimo que lo llevas puesto. Hay algunos protectores que cuando te da el sol y tienes la piel sensible, como en mi caso de tanto que me pongo y todo, como que se nota, pero este es que nota ahí que ha hecho una barrera tremenda, cunde una barbaridad y me flipa. Y por supuestísimo lo uso todos los días debajo del maquillaje. Vale, para darle un toque glow, ¿vale? Voy a poner el super, no, Glow Whist Super Gel de Saier, que al final lo cogí, lo tengo aquí en la muestrecita que me envió mi amiga Patry, que es lo que estoy usando, cuando acabe ya pasaría el bote, pero que sepáis que esto es lo que estoy usando, que lo tengo aquí metido, ¿vale? De los dos tonos, es el más clarito. Y fijaos que ya tengo bastante luminosidad en la piel, pero ahora vais a ver. Es que esto es, es que no puedo parar de usarlo, vamos, desde que me lo mandó, lo tengo aquí encima y todas las mañanas me maquillo y pum, y lo uso, lo uso, lo uso. Vale, tiene un 75% de agua, tiene también pigmentillo, ¿vale? Pero no, cobertura, pongo ahí, la ajusta. Y se puede usar así de primer, se puede usar también mezclado con la base, se puede usar también como iluminador, que ahora lo vaya a ver, que yo creo que también me lo voy a poner. Y se absorbe bastante rápido, dejando una piel, efecto de esta piel cristal preciosísima. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí que se vaya absorbiendo un poco, mientras pasamos a los ojos, fijaos. Es que yo entiendo que esto a todo el mundo no le guste, pero es que a mí esto me flipa mucho, me flipa. Que me veo la piel tan bonita, tan jugosa, tan luminosa. Y me vuelvo loca yo sola. Bueno, vamos a una de las protagonistas del día, que tengo por aquí todo hecho un batiburrillo, que va a ser la sombra esta de Pasma Gran Líquida. La voy a usar sola, a ver qué es lo que pasa. Voy a aplicarla como nos dice Paz que con el aplicador que lleva, vayamos directamente al párpado y la vayamos poniendo. Y voy a intentar a ver si me da tiempo difuminarla un poco, a ver qué tal. No la he probado todavía porque el otro día lo que hice fue coger un poquito, era unos toques de tope, y eso no cuenta como prueba. Me voy a coger un pincelito de pelo sintético, de estos de Real Technique. Hoy estoy muy muy espesa porque, no sé si veis, que tengo, me ha picado un mosquito esta noche, yo estaba tapada hasta aquí, y el mosquito me ha picado en la cara. He dormido, no creo que no llegue ni a tres horas, y estoy ida, y da totalmente. Bueno, que voy a ponerme la sombra a ver qué sale de aquí. La voy a aplicar directamente con el chisme este. Me voy a poner el espejo aquí aumentadito, y ahí que voy. Vale, vale, voy a empezar aquí, a ras de pestañas. El tono se ve muy muy bonito. Tiene bastante precisión, ¿eh? El aplicador está muy muy bien. Y el tono, aquí así, puesto así, no se aprecia mucho el reflejo tan bonito que tiene, pero a ver ahora, cuando le doy un poquito con la brocha. Y ahí suave, que no sé tampoco, vale, no. Se queda, vamos, se fija prácticamente en el instante. Voy a difuminar los bordecitos hacia arriba. Y fijaos que por donde voy difuminando, vaya resaltando un poquito más. No sé si se verá ahí en cámara el brillito. Aquí también difumino un poco. Qué cosa más bonita. Esto no le hace falta nada más, porque es que la difumina así, que se queda el tono como más clarito, y ya está. Y ya está, pero vamos. De verdad, qué cosa. Ya, ala, ya he terminado. Voy a hacerme el otro ojo. Bueno, pues ya está. Con lo que me queda la brocha, voy a pasarle un poquito por aquí, ¿vale? Para tener así un poquito del mismo tono. Y ya está. Vamos a acabar el vídeo bastante, bastante rapidito. Para la piel, ¿vale? Voy a usar la base esta, que yo creo que no os la he enseñado por aquí. Os la enseñé en un vídeo de cositas que haya pedido los fantásticos, pero creo que usándola no. Que es una base exclusiva para el efecto Black King. Lo que pasa es que se me fue la mano con el tono, demasiado oscura. Y la voy a mezclar un poquito con la de Danesa, ¿vale? El efecto no va a ser real, pero vamos a ver un poquito qué tal queda. Esta base se llama y el tono es el 3-3-1 en el que tengo yo aquí. Entonces, creo que voy a poner primero un poquito de la de Danesa, ¿vale? Que la de Danesa, el tono que tengo es el 6-N, el Ayumi Skin. De esta hay que poner poquita cantidad. Madre mía, me he pasado de otros pueblos. Que me salía y he empezado a apretarle con eso ahí para tres veces, pero bueno. Y pongo un poquito de esta. Ahora ya tenemos la mezclilla. Voy a mezclarla directamente con los dedos. Y brochita 31 que la tengo ya aquí preparada. Vale, se me está ocurriendo también que le voy a meter un poquito de lo de Saïd. ¿Vale? Ahora, aquí todo. Para que se vea todavía más jugosa la mezcla. El bulto que veréis por aquí en la picadura del mosquito. Vamos con el corrector. Voy a probar uno nuevo, ¿vale? Es Marcas Paris Berlin. Y es el tono número 2. Trae 2,4 ml. Y promete ser con una buena cobertura. Porque lleva bastante concentración de pigmento. Pero, como diría yo, no muy pesado, ¿vale? Y luminoso. Visto un poquito así como satinadillo. Es muy curioso, ¿vale? Porque seguir aquí va saliendo por aquí por los agujeritos. Y no sé si lo he dicho ya, es el tono 2. No lo he probado todavía. Solamente saqué ayer un poquito para ver el tono. Y yo creo que lo voy a aplicar aquí así directamente. No voy a poner mucha cantidad porque no quiero pasarme... Esto se controla maravillosamente bien la cantidad que sale. Vale, lo voy a poner así. Y voy con la brochita 36 de Riffel. Vale, la cobertura está bastante bien. No es una cobertura altísima. Y sí que se siente que deja la piel hidratadita y jugosa, ¿eh? Voy a poner un poquito más. Un poquito aquí. No sé si lo voy a ver, pero... Muy bien, muy bonito, ¿eh? Impresionante. Voy por aquí. Precioso. Y me encanta porque como es bastante fluidito, que no me salía antes la palabra, no tienes que calentarlo con el dedo ni nada. Voy a difuminar un poquito por aquí. A ver, voy a coger una brochita. Vale. Y si no me hace pliegue, pues se va a convertir en uno de mis favoritos del verano porque el tono me va mucho mejor que el que tengo ahora mismo de... de juda. Bueno. Vamos a seguir probando cositas. El chisme este para las cejas de Benefit se llama... Se llama... Se llama... Blup Up Brow Matte. Es una pomada para las cejas, ¿vale? Lleva un gupillo muy pequeñito. El producto es blanco, pero me han dicho que cuando se seca ya se queda transparente. Y vamos a peinarla un poquito, ¿vale? Lo que sí, no... No sé. Es como muy pastosillo. Vale, peinarla así que las peina... Me parece que las va fijando más o menos. Más o menos bien. Bien. Pero sí, es que parece como que va dejando residuos. Aunque luego se seque, pero va dejando ahí como... Pelotas, ¿no? De producto. Bueno, voy a dejar lo que se seque a ver qué tal. Máscara de pestañas, otra novedad. Esta es la marca Charlotte Bio, que la tenéis disponible en Comestica Mimate. De todo dejaré enlace en la cajita de información y código de cuentos de lo que haya disponible. Y se llama Perfect Cool. Esta marca a mí me encanta porque su nombre indica es Bio. Y todos los envases de los productos son de cartón y muy cookie. Fijaos qué cosas más bonitas de estampado lleva. Así que vamos a probarlas. No la he probado, no tengo ni idea tampoco de cómo es el gupillón ni nada. Venía en un set con un labial que voy a probar ahora también. Y un... Un esmalte de uñas y un neceser muy chulo. Y sale muy bien de precio, ¿vale? El gupillón lleva... La forma así como arqueada. Arqueada, a ver, ahí que lo veáis. Y lo que parece que es de silicona y el pelo, vamos, el pelo no tiene ni un milímetro. Vamos a ver si esto coge la pestaña, imagino que sí, pero vamos. No tiene... Apenas tiene pelo, tiene micropuntitos. Vamos a ver qué tal. Vale, sí te agarras, eh. Sí que engancha. Vamos mirando capita. Vale, le da bastante bien el producto. Tened en cuenta que está recién, recién abierta. Que siempre las máscaras hay que dejarla un poquito a que se asienten. Pero bastante bien. Si tenéis las pestañas cortitas, yo creo que os va a encantar, porque el gupillón tan finito y que agarre la pestaña así tan rápido, se agradece, ¿vale? Cuando las pestañas son cortitas. Volumen no aporta mucho, ¿vale? La está peinando bien, tampoco alarga una barbaridad, así que alarga un poquito. Pero volumen mucho, mucho, no. Vale, la voy a dejar así y ahora a ver si me deja darle otra capita. Voy a probar otra capita, pero yo creo que no va a haber mucha diferencia. Tampoco tengo muy claro de qué forma, a ver, así poner el gupillón. Al ser así con la curva, aquí parece que coge un poco mejor. Vale, cuando se va secando cuesta ya meter el gupillón de nuevo, ¿eh? Yo creo que lo voy a dejar así ya tal cual. De la misma marca, bueno, de la misma marca no. Estos que también son con el base de cartoncillo, se llaman la marca Pure U, ¿vale? Voy a usar este bronceador en este, lo voy a poner aquí así directamente. Y de este tengo también colorete e iluminador, que son una auténtica pasada. Lo que pasa es que os quiero enseñar también otras cosas y no me voy a centrar en ponerlo todo en la misma marca. Vale, este es muy cremosito, pero es un cremosito nada grasoso y nada pegajoso. Me recuerda mucho la textura así a los de Weyman Atelier, ¿vale? Que como veis, se funde rapidísimamente con la piel y es crema. Pero, no sé, no se siente ahí que lleve ahí la crema, no sé si me... Muy ligerito, muy ligerito, que se funde y apenas aprecias que lo lleve ahí. Vale, como colorete voy a poner este de Issa Logan, ¿vale? Que como veis es un rujazo impresionante. Voy a ponerme un poquito aquí en el dorso de la mano primero y lo voy a ir aplicando con el dedo. El colorete este lo tengo porque me encanta el tono, me encanta el acabado que deja, pero en la fórmula es como que demasiado densa y cuesta que se quede uniforme en la piel, ¿vale? Voy a aplicarlo aquí con el dedo un poco. Ve que es muy, muy bonito. Pero no sé si veis que no queda completamente uniforme. Yo creo que ahí lo podéis ver un poquito mejor, veis que queda como apachecillo. Creo que luego el color es muy bonito. Tengo ahí un amorolido con él impresionante. Vale, para iluminar voy a poner de nuevo lo de Issa Yer para que veáis que pasada queda aquí. Miraos que ahora mismo de tal cual ya está bastante luminosito porque sale la luminosidad de haberlo puesto antes, pero voy a coger un poquito más y lo vamos a dar. Otro toque. De verdad, qué cosa más bonita. Vale, me estaba tocando las cejas. Parece que no se queda muy, muy tieso, ¿eh? El producto ese. Vamos a darle el aprobado, pero también os digo que para lo que cuesta, hay productos mejores de otras marcas más baratitas. Vamos con los labios, ¿vale? Los labios voy a utilizar también de echar los bio. Este labial que es un new, el tono seno... Seno, ¿no? 04, es class new. También el envase de cartoncillo, super cookie. Y es un new rosita que yo creo que con esto va a ir bastante bien, creo, ¿vale? Lo mismo tenemos que abortar misión, pero vamos a ponerlo. No lo he estrenado todavía, solamente lo he swatché ayer un poquito. Bueno, ahí va. No me gusta. Tiene un tono... Es como un bálsamo con color, ¿vale? Que no tiene mucho pigmento, pero sí que tiene como un destello así nacarado, que es lo que se ve. Y lo veo demasiado blancocito. Va fuera, va fuera. Voy a hacer otra prueba. Esto se me ocurrió la otra noche en la cama, y me ha venido ahora que lo había pensado. Voy a poner achiote de más, que es una colaboración con Rosalía, que como veis es un naranja coral, super clarito. Y no queda ahí. Vale, este como veis tampoco pega, ¿vale? Pero qué cosa más bonita que pigmentación tiene esto. No sé si está todavía disponible, pero de verdad, un básico que tenéis que tener. Y el chispazo fue meterle calla de Natasha en un alglot encima, que es como un nude amarronado, que le va a bajar un poquito la intensidad del coral, a ver qué pasa. Es totalmente invención. ¿Cómo lo veis? A mí me gusta. Me gusta bastante. Porque le baja un poquito la intensidad así tan coral, tan rosada, se queda como un poquito más amarronado. Y se ve el labio jugoso y súper precioso. Bueno. Maquillaje, no. Maquillaje terminado. Se me va a olvidar una cosa muy, muy importante que también os quería enseñar. No lo vais a ver mucho, pero bueno, voy a enseñar la barbilla y la frente frente con los polvitos luminosos de Chante Kale. ¿Vale? Los que os enseñaba en el vídeo el otro día. Os quiero hacer un vídeo donde, a ver si consigo ponerme producto en polvo para que haya el efecto. Pero como últimamente no puedo parar de usarlo, de esa ahí, me da muchísima pena luego sellarme todo lo que es el pómulo. Me da mucha pena. Pero bueno, le voy a poner por aquí así. ¿Vale? Y ya, ahora sí, estaría terminado. Un poquito más aquí. ¿Vale? Esto, como veis, sellan, matifican un poquito, pero como por toda la luminosidad, quedan muy, muy bonitos. Ahora ya sí. Maquillaje terminado, de verdad, la sombra una auténtica pasada. Ahora a ver si logro captar ahí a la luz del sol para que veáis los destellos que lleva. De momento, fijaos que lleva ya un rato puesta y no está haciendo pliegue ni nada. Se ve bastante compacta y agarradita. El pómulo, de verdad, el colorete de Isa Logan es que sale súper bien de precio y está muy bien. Tiene el peligro ese, ¿vale? Que hay que darle así unos toquecillos. Tiene que hacer hincapié ahí integrándolo, pero es que luego queda el tono muy, muy bonito. Lo de Isaíe, lo necesitáis sí o sí. Os voy a dejar ahí enlace, descuento y todo, porque es que aparte, fijaos el bote tan grande que es y sale también muy bien de precio. Todo. Nada. Que ya está. Que espero que os haya gustado el vídeo. Contármelo de todo lo que os he enseñado, que es lo que más os llama la atención. Y nos vemos en el próximo. Besito.